Estamos listos para vivir una nueva experiencia, esta vez bajo la modalidad online. Los premios Video Control Edición Especial 2020, con la participación en directo desde Chile, de Américo. Álvaro y Rich, Ignacia Antonia, Llano, La Sonora Palacios, Fusión Humor y La Noche. Desde Estados Unidos, Nicole Vega, Danilo Parra, Ricardo Perotti, Diesel, Too Nice. Desde Argentina, la banda Antes del Huracán y la artista número uno de la música urbana de ese país, Casu. Desde España, la revelación de la música urbana, Juan Fran y Marcos Yunas. Desde Colombia, J Balvin y Manuel Medrano. Desde México, conectamos con Gustavo Lara y Pedrito Fernández. Desde Ecuador, Paulina Tamayo, Elian Evans, Chinto Torres, Audi, Fernando Villarroel, Daniel Paez, Dayanara, Los Diamantes de Valencia, Jane Misa. Marta Lor, Kerli Morán, Los Pescados, Sobrepeso, David Reynoso y Úrsula Strange. Los premios Video Control, domingo 30 de agosto, a las 19 horas de Ecuador, por todas las plataformas de Video Control Internacional, en Facebook y YouTube. Con el auspicio de, y nuestros medios oficiales. Los premios Video Control.